Hola, bienvenidos al Enterprise del Noticiero 1, 17 de enero del 2012. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Como todas las noches tratar de conquistar el mundo, señor Infector y amigos. Bueno, estamos ya martes 17 de enero. Ya saben ustedes que a partir de este momento pueden comenzar ya a enviar sus denuncias, saludos y comentarios a nuestra dirección de Twitter. Así es. Si está esperando saber lo que ocurrió con los ecuatorianos en el crucero Costa Concordia, espérese un ratito, le vamos a tener todos los detalles y vamos a conversar vía telefónica con el sobreviviente. Algunos coleguitas me han llamado, Tocayito, preguntándome cómo es que hizo usted. ¿Cómo es que hizo usted para conseguir a la familia? Momentito, sí les voy a decir, no vamos a ser egoístas con los colegas, les vamos a decir al final de este bloque cómo hacer para conseguir los testimonios. Oigan, lo que yo sí sé es que esta historia más o menos tiene un tinte parecido al Titanic. Al Titanic, así es. Realmente una tragedia, una tragedia. Y uno de los ecuatorianos que sobrevivieron al náufragio del crucero Costa Concordia, habló en exclusiva con mi tocayito, Cristian Arias. Tomó contacto con José Vidal Zambrano, quien se quedó por la falta de ayuda por parte del consulado ecuatoriano en España. Los dos ecuatorianos identificados como náufragos en el crucero son César Steven Avesilla y José Jacinto Vidal Zambrano. El primero retornó a su hogar en la mañana del domingo, mientras que el segundo llegó a su casa en Barcelona recién a las dos de la tarde, y por sus propios medios, pues perdió todos sus documentos, ropa y dinero. En Roma no me ayudaron absolutamente para nada, porque yo nunca vi a nadie del gobierno ecuatoriano allí, que no se ayudase o no, porque necesitábamos un salvoconducto para viajar y nunca tuvimos nada. Yo viajé por mis medios. El gobierno ecuatoriano nunca hizo nada. Me dijeron que preste dinero, que me busque la vida, que preste dinero a alguien, o algo, pero que el pasaporte costaba lo que costaba. Para renovar la tarjeta de residencia de España necesito el pasaporte ecuatoriano. A su hermana le han dicho acá a la Cancillería que como ocurrió en un fin de semana no había quien atienda. Es que ellos tienen que trabajar las 24 horas, o sea que quiere decir que nosotros si sucede algo, un fin de semana nos tenemos que morir. Mientras en Barcelona José resuelve su problema, en Guayaquil su familia, angustiada, ha tratado sin éxito de conseguir ayuda gubernamental. Desde aquí yo traté de llamar a la Cancillería el día sábado, lo cual fue imposible porque nadie contestaba. El día domingo, asimismo, mi hermano dice que el día domingo habló con el Canciller. No tenía conocimiento de que habían ecuatorianos allí, que si no lo dejaban viajar que le avisaran. La hermana de José Vidal es muy clara al decir que el compatriota no fue auxiliado como otros viajeros cuyos gobiernos sí se apersonaron a tramitar documentación. Él estuvo en el hotel con otras personas, los españoles estuvieron todo el tiempo con gente de ellos, de su gobierno, y los del gobierno nuestro nunca aparecieron. José Vidal ya se encuentra en su casa en Barcelona, pero sigue sin dinero y no puede sacar del banco porque al no tener identificación no puede renovar las tarjetas. Y sin dinero no puede pagar los 90 dólares de la renovación del pasaporte. Espera que el gobierno ecuatoriano lo ayude y que en un futuro exista atención en fines de semana, pues las desgracias no tienen horario. Cristian Arias, Noticiero 1. Cuesta creer que le hayan contestado a la familia que no podían resolver el tema porque era fin de semana. Entonces habrá que esperar el día laborable para ser atendido. En todo caso es lamentable lo que ocurre con el compatriota y he traído la yuca hoy día y creo que voy a tener que estrenarla con los funcionarios que no han podido resolver y atender la situación del compatriota. Hemos establecido un contacto telefónico con José Vidal Zambrano, quien es la persona que sobrevivió al naufragio del crucero. José, buenos días. Hay una diferencia horaria, pero entiendo que usted ya está en su casa, aún sin dinero, con dificultades también para poder sacar porque no tiene tarjetas, perdió todo y tampoco ni siquiera para comprar el pasaporte. Sí, no, pero ya le digo, no, no, tuvimos, bueno, yo, porque yo era, yo no vi en el otro ecuatoriano, la verdad que yo hablé cinco minutos con él y no lo volví a ver. Me dijeron que preste dinero, que me busque la vida, que preste dinero a alguien o algo, pero que el pasaporte costaba lo que costaba. Y usted en este momento no tiene más dinero. ¿Qué más perdió, José, en el naufragio? Para nada. No tengo cómo demostrar mi identidad. Es que no tengo documentación alguna. Toda la ropa que llevaba, un reloj que es jodido y demás, dinero en efectivo que llevaba para el viaje y, bueno, la documentación, el DNI, bueno, la tarjeta de residencia aquí y el pasaporte. Y claro, ir ahí. Para sacar la, para renovar la tarjeta de residencia de España necesito el pasaporte ecuatoriano. Y todos los consulados de todos los otros países están ayudando a sus compatriotas, les sacan el pasaporte, llaman al gobierno civil de aquí, de España, para que agilicen en todo el tema de la renovación del documento de la tarjeta de residencia aquí y demás. Muy bien. Debe verse, debe ser inevitable sentir envidia, ver cómo otras personas reciben la ayuda, la asistencia en estos casos y no poder ser tratado de la misma manera. En todo caso, José, buenos días, gracias. Tienen que tener un teléfono de urgencia. Todos los consulados, absolutamente todos los países que estuvimos allí, llegaron todos los embajadores, los consules y demás a dar los salvoconductos para que la gente viajase. menos el colombiano y el ecuatoriano. Bueno, es lo que nos ha contado José. Muy buenos días, gracias. Gracias, José. No, cualquier cosa, pues, me llama. Ale, esto le doy. Ok, gracias. José Vidal Zambrano, quien tiene 30 años, él había hace 5 años viajado a España para lo que muchos ecuatorianos hacen, buscar una oportunidad en otros países. Tocayo, lamentable la situación porque la familia acá no puede... Sí, pero muy lamentable. Es penoso ver que... La falta de diligencia. Que no pueden enviarle ni dinero, Tocayo, Silvia, porque si usted sabe cuando hace un envío, usted puede decir, y bueno, que le mande a la familia algo de plata, ¿no?, para sacarlo del apuro. ¿Y cómo retira? Ni ahí lo sacan de apuro porque no tiene documento para presentar en el momento que le exijan allá.